¿Qué pasa gente? Buenos días, bienvenidos a Partner Life Hoy tenemos otro día de rodaje Vale, vale, vale En el que seguramente muera Armando ya está preparado para hacer su papelón Armando, ¿de qué vas a hacer? ¿Qué pasa? Que vas a grabar algo, ¿no? Vamos a grabar un sketch, que raro Que se llama, supuestamente no, el outsider El outsider, sí, es un buen título Y tenemos ahí a la estrella invitada Se ve pequeño, pero es porque está lejos, ¿vale? Está muy lejos Entonces se le ve pequeñito, pero en realidad es un grande, ¿no? ¿Te has dado cuenta cómo me voy para atrás y cómo reencuadro, eh? Es increíble, tú no hagas vídeo y estas cosas, ¿verdad? No, no, yo no No, es tu primera vez Venía aquí, sí Te notas Tenemos aquí a tu mamá, me toca, que va a ser el papelón de su vida De chico guapo que tira la basura Sí, lo haces muy bien Gracias, tío Pero de tirar la basura por lo menos lo cuadras Sí, es que lo hago muy a menudo Sí, la otra parte está un poquito más complicada, bro Me ha costado, me ha costado Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿no, Álvaro? No me meto nada Sí, se hará lo que se pueda, pero rápido que se va el sol Vamos a ello Venga, saca todo lo que lleves No, 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 perdón, no llevo nada, no llevo nada, de verdad No llevo nada, no llevo nada, de verdad, de verdad, de verdad Tira la basura, no tengo nada, 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 nada Por favor, ¿eh? Algo llevarás, unas monedas, el móvil Venga, dame todo lo que lleves ¡Joder! No llevo nada, bro, te lo prometo Que es que está bien tirada la basura, que Esa hace muy lejos, ¿verdad? No suces la basura Yo creo que es una grabación si se suelta la basura Si quieres, no te fete con ella Ya la suelta, ¿no? Un hombre camina solo Él solo Está fuera de la ley Es un outsider Es un freelancer Vale, gente, yo no creo mucho en esta mierda, ¿vale? No soy supersticioso, pero Me atrevería a decir Que hoy Las personas que vemos aquí Hemos hecho Magia blanca ¿Qué es magia blanca para ti? Magia blanca Mierda de la buena Que, no sé Años bisiestos Cosas que no pasan muy a menudo Pero pasa Hacer que esto luzca Hacer que esta mierda luzca Yo pensaba que magia blanca Tenía más que ver con algo sexual Bueno, sí Yo hago magia blanca en la cama también Pero no quería hablar de ello Con eso vale Muy bien, muy bien Toma No sé cómo se apaga Y no sabe cómo se apaga Ay, bueno Hemos hecho una pequeña pausa Para comer Y ahora ya están Otros muchos actores En nuestro salón ensayando Porque vamos a grabar un vídeo Bueno Llevo esta bata No sé si os imagináis De qué puedo hacer Pero Ahora lo veréis Veo, veo Que molaría un poco Vale, la hemos sentado Vale ¡Bum! Ahora el plato me la pata, chaval ¿Estarán tus amigos? Ay, Dios mío Pero se han estado comiendo Hace una semana conmigo En el piso Ha sido un rodaje muy, muy divertido Como todos los rodajes con Tuma Estábamos grabando un vídeo Que es el episodio 2 Si no me equivoco De una serie muy loca Que tiene su canal Que subirá él en su canal Mañana domingo Y nosotros subiremos en nuestro canal El vídeo de la trago Que habéis visto antes también con él Ahora voy a pasar a leer los comentarios Que dejasteis en el vídeo anterior En el de Cucurray En el que os proponíamos una escena Y vosotros teníais que lucurar Imaginar Que es lo que estaba pasando Bueno Esta era la escena Adrián Ruizgut proponía Uy, mira Armando Alguien ha vomitado Date prisa y pilla un tenedor Que si no los pájaros Se llevan los mejores trozos Qué asco, Adrián Qué asco Esto te ha pasado a ti, ¿verdad? Esto te ha pasado Pues no, no es exactamente Lo que pasa en la escena Ay Y Dantube propone Armando le ha pedido a Ania Que le hagan la prueba De cómo quedan al salir A caminar como parejas Porque es una prueba Que hace antes de continuar Con una cita Bueno, bueno Es una propuesta Que no voy a decir Cuál es exactamente la realidad Para eso tendréis que ver El vídeo que publicamos Mañana en Videópatas Mañana domingo Pero, pero Está bastante acertado La verdad es que Con eso podríamos hacer Otro sketch, Dani Puntocito propone En la escena se quitan las gafas Y revela que es Armando Sufre un ataque de fangirl Y se desmaya Bueno, podría ser Podría ser que Armando Fuera una fangirl de Ania Y se desmayase Es una buena proposición Mejor que la del vómito A partir de ahí Todo iba a ir a mejor Eso está claro Y ya voy a leer los comentarios De la segunda escena La segunda escena era esta MDTN propone Una pareja encarnada Por Ángel y Raquel Se dispone a consumar Pero empieza a discutir Sobre la cópula Entonces aparece Armando En el papel de la personificación Del concepto de cópular Y discuten entre los tres Armando es como Como las señoras Que salen en los anuncios De la regla Pero en este caso Armando Está personificando El cópular Armando tiene cara de coito Yo siempre lo he pensado También Nidantube Nos dice De esta segunda escena Los personajes de Raquel y Ángel No entienden su relación Así que han contratado A un profesor particular Para que les dé clase Sobre su relación No es exactamente Lo que pasa en la escena Pero joder Dani Con esta Presuposición Presuposición Bueno con esta suposición Que nos manda Dani Yo creo que también Se podría hacer un sketch Como un profesor particular Para parejas En el arte del cópular Ahí se queda Y ya estaba Decidme en comentarios Si os ha molado esto De proponer escenas Y que vosotros propongáis Que es lo que está pasando ahí O si tenéis alguna otra propuesta Muy loca Que podamos implementar En los vídeos Pues estaría muy guay Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós